El mismísimo Felipe Volumen, como ya sabéis con su nuevo AK, Emonite, y la ha mezclado hace muy poquito por lo que es sonido totalmente nuevo, de hecho se llama Future Tech, el tecno del futuro, y como ya veréis pues suena muy bien, muy nuevo y contundente, no os va a dejar indiferentes a nadie. Pues vamos a ello sin más, aquí en Cultura Break, Felipe Volumen. Buster Break Radio Cultura Break Emma Knight, a.k.a. Felipe Volumen. Playing on Cultura Break at www.masterbreak.es Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Emma Knight, a.k.a. Felipe Volumen Playing on Cultura Break at www.masterbreak.es ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué decir de este pedazo de artista, Fernando? Un máquina, un máquina, sin duda. Como ya decía, es una sesión fresca, contundente y totalmente eterno. Así que ha estado muy bien este cambio de aire. Y tanto Felipe como a nosotros esperamos que os haya gustado. Seguro que sí. Digo que tú lo haces, que tú lo haces y lo vas a hacer fantásticamente bien. Así que espero que os haya gustado este programa nuevo de Cultura Break. Que ya llega a su fin. Sí, señor. Un abrazo muy fuerte. Feni, buenas noches Muy buenas noches a toda la audiencia Lo dicho, chao Chao, hasta siempre 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 En tu programa nuevo Cultura Break